¿La oyes? Está cerca. Puedo sentirlo. ¡Ahí está! ¡Dioses! ¡Espera! ¡Oh! ¡Buena batalla! ¡Menuda bestia hemos abatido! ¡Has demostrado tener agallas! ¡Gracias por cazar con nosotros! ¡A ti! ¡Cazador o presa! ¡Cada cual elige lo que debe ser! Vale, ahora sí. Porque ya hemos terminado todo, ¿cierto? ¡Che! 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 ¡Suscríbete! 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 Atravesó el mar con esta piedra por algún motivo y no sabría decir por qué, pero parece pertenecer a esta tierra Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Me está siguiendo de cerca He terminado todo lo de este sitio ya Sí, señales de gol Y se ha llevado toda la cerveza Hora de York, te has escaqueado del trabajo, de lo lindo Yora ya no existe Me llamo Eivor, soy una drenger del Clan del Cuerpo y ya he cumplido mi propósito ¿Propósito? ¿Cuál era? ¡Gorm ha muerto! ¡El tron la ha muerto! ¡Hola! Albricias, hermana, Gorm, hijo de Kiotve, ha muerto! A manos de Eivor de los Cuervos, Eivor Trotamontes, Eivor Salvaólafs ¿Qué es esto? Mi rencilla de sangre con Gorm y su clan venía de muy atrás, pero ya está saldada Los escaldos cantarán sobre este día Cómo Eivor viajó lo indecible hasta abatir a Gorm en el confín del mundo Con o sin canciones, Gorm está muerto Os sugiero que abandonéis este sitio Aquí no pintamos nada No es... no es que esté en desacuerdo Gorm era un loco y un troll Pero nos pagaba en plata y ahí terminaba todo Hermano, ¿te encuentras bien? Me temía lo peor Estoy bien, sí, y tanto Y puede que me quede una o dos temporadas con estos amigos que he hecho Como desees, hermano Y tú, Eivor, ¿a dónde irás? ¿Atravesarás el mar con nosotros o volverás a los bosques? Estoy a punto He terminado todo lo que tengo que hacer aquí, literalmente Cuídate mucho, Olaf En esta vida y en la siguiente Adiós Adiós Largo se extiende el mar ante mí Y oscuros fueron los asuntos que me trajeron Mis huesos descansarán en esta tierra Pero ahora Pero ahora Desandaré el océano No hay nada No hay nada Lo que si, voy a ir un momento al baño, en cuanto a cargar esto. Parece que el viento me lleva de vuelta a Ranby. Debo darle la buena noticia. Vale, ahora vuelvo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.